hi firm lovers hoy amigos dos amamaya hola amigos de lechos contaba y amigos de farns ave otro episodio de paraíso verde de atacho idan y nos lo elabora tocante de un matvaron que se llama plebódium 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 también conocí como polipódium por parte y nanta hubi conocido arriba mercado nanta varia de color y sinisci verde de hasta blu verde y blacina sea tabay para manera saci of nanta drum y manera e saci nanta custa vado son canti dependen de cantidad de nutrientes cubotaduna de cantidad de claridad nam por cambia de blac y y blac se porta más largo un poco más cortico narizoma acorre riba terá mirar y somarán acorre riba terá y tapesei nanta conoci también como rabbit food fern con sobra erisoma está similar na pia de con enci y aquí está en esta manera también con el polipódio nans por nán mes vota mirar en también recoló el oranio es aquí específicamente su nombre está plebódium pseudo aureo o también plebódium pseudo a reo latum plebódium pseudo aureum tabira mediano grande en angusta claridad abo de claridad alto y en angustan antera meseta humedo seco nanta nativo de america tropical un característico de un pseudo aureo un espacial de especiese ya 可以 en angustan de team esparθεra más barbando cada banda de enervio en su aquí dos carreras de espor cada banda de enervio antecibo está característico de un seudo aureo y el platino de seudo aureo está un poco small para mirar un poco largo nanta erect está para bailar manera más bien está de nativo de américa tropical especia que especificamente da de saba es la de saba no se va a mostrar vosotros es otro plebódeo y es aquí es un plebódeo aureo mandianam se pueden mirar está algo diferente es el platino de rojo de enambanda corta corta y esporna mostrar para mirar también está un poco más plama mira e plebódeo aureo mandianam también está nativo de américa tropical es siguiente conozco que museu bozán está un plebódeo niño conozco y plebódeo decumánum plebódeo decumánum e bláctina de un decumánum tampoco más teifo más duro comparar que aureo y epobira hasta un metro largo hopi grande está fácil para cuidar está crece bastante bom afinamos anda mira su fedal hat e sony de rizoma mes o santa mirata manera ya de ponente e parte no volante vira manera chineski hill o samba mira aquí chines que que yo y compicaba en la tía manera que ya de ponente tanta coré completamente de enrique marcuto y emata mes vosanta mira con bonita está grande el siguiente varón conozco que muestra vosotá un polipodium aureum es aquí está es un bambista original es un simple polipodium aureum también está conocido como herz food fern rabbit food fern bear paw fern y también serpent fern que manda un cantidad de nombres para el varón aquí subla chinan tamás colgante anta colgar mande usan pumir aquí exactamente un otro unita protocolo g es por nan que tiene mes también a bbisaje el oranio anda corre una carrera de la cada banda de nr fio de ablachi está nativo de américa tropical fácil para cuida y esta bira mediano grande me gusta su mos of tera mediano of seco humedo y otro un polipodium conozco muestra vosotá también está un polipodium aureum mai y está algo similar manera eso conozco muestra vosotá y mandiana morate y también está roffle su blanco pero aparte que está roffle y está wave también más bonita más bonita mes pavá Pero puedes mirar que el blancho es un poco aparte. Es un rostro, un rostro. Su rizoma también es como un pie de conejo, una manera de ver. Entonces, aquí con el oranjo y el hielo. Entonces, según se ve más bien, se ve un poco más marrón escuro. Vá con bonito y blancho. Este es el único rostro de Hopi. También de América Tropicana. Es un específico aquí. Está oriundo de Miami, estado de Florida. Hopi aparte. Este es aquí. Este es un plebódium aureo bluestar. Se ve con blancho y blancho. Pero hay más claridad. De manera que el blancho aquí es un poco más verde. Pero según el blancho hay menos claridad, se ve más con blancho. el blancho y blancho y blancho y blancho y blancho. Y el último que conocí para vosotros, es un plebódium aureo davana. También conocí como pulipódium davana. Aquí, pues, vamos a ver con blancho y blancho. Ech, blancho. Blancho blancho. Blancho blancho. Y blancho y blancho y blancho. Y blancho y blancho y blancho y blancho y blancho. Y blancho y blancho y blancho y blancho. Y blancho y blancho. Sabes que crece bastante grande. Chau!